En esta temporada electoral conocer el significado de la democracia es fundamental, ya que esta es el sistema político que define la soberanía del pueblo y el derecho de los ciudadanos para que elijan a sus gobernantes. Por esta razón se cuestionó a los ciudadanos de la verde antequera, quienes consideraron que en el Estado no existe la democracia ya que no se ve reflejada en la sociedad. Ah, pues me parece que la democracia es en sí como un concepto muy amplio porque no entiendo qué pasa con las personas que al final como que quedan apartadas después de que la mayoría como que pues influye sobre las demás y ganan las votaciones y así pues se queda un gran número como en desacuerdo con lo que ellos querían. Me parece que no. Porque pienso que Oaxaca es un Estado con mucha riqueza y no se ve reflejado como en la ciudad, en el sistema. Sí, bueno, la democracia significa igualdad, significa respeto y claro, claro que sí existe pero pues deberíamos de luchar porque la democracia existe en todos los niveles, pero sí, sí debe de existir, claro que sí. Otros ciudadanos opinaron que la democracia sí existe, pero no en todos los distritos ni en todos los niveles. Pues para mí la democracia es como este ejercicio de libertad que nosotros tenemos para poder hacer alguna elección ya de cualquier tipo. Considero que sí existe la democracia en el Estado ya que nosotros tenemos como la libertad de elegir ciertas cosas, pero también creo que hay como limitantes que hacen que las personas pues restrinjan ciertas opiniones o sí, opiniones que tienen respecto a varios temas. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.